Un miliciano talibán detonó una ambulancia cargada de explosivos en una plaza de Afganistán cercana a la sede de los servicios de inteligencia y al menos 95 personas murieron y 158 resultaron heridas. El ataque es el más letal en Afganistán en lo que va del año y el segundo más mortífero en Kabul en ocho meses. Se produjo en la plaza Sadarat, en las proximidades del antiguo Ministerio del Interior y cerca de unas instalaciones del Directorio Nacional de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Afgana. El atentado se produce en medio de una espiral ascendente de ataques terroristas contra objetivos civiles por parte de talibanes y del Estado Islámico en los últimos días. El atentado se produce en el